En la habitación hay una pareja de ancianos, Ogden y Bessie Hartmann, que dicen ser los conserjes del monasterio de Nementon. O sea, que esta es la casa de los conserjes. Y no sé si tarda tanto en cargar, porque hay una escena o porque hay una escena. Ah, de hecho están los conserjes aquí. Que cojones. Las voces las odio, ya lo digo. Maravilla, yo no aceptaría nada de un sitio con lleno de monstruos, eso es. Seguro que son dos putos demonios que te dan veneno. Bueno, había mucha niebla, así que no puedo estar seguro, pero... Este edificio parece como una vieja iglesia o algo así. ¿No es un poco grande para ustedes dos? Tienes razón. En el siglo IX, un santo de Irlanda llamado Daniel Escoto construyó aquí un lugar de oración para alejar a los monstruos y espíritus malignos. Así comenzó el monasterio Nemetor. Pues los ha alejado de puta madre. ¿Monstruos? ¿Es cierto? Sí. ¿Qué ocurre con ellos? Puede que no se lo crea, pero... Vimos un monstruo en el camino. Unos cuantos. Es eso cierto, lo diste tú también. O sea, esa gente no es un trigo limpio. Lleva un tiempo rondando por aquí. Vive en un rodeador de monstruos. Te cuidamos de este monasterio. Toma. Pero desde hace unos seis meses, están apareciendo monstruos. Los vemos cada vez más a mi vez, de mes en mes. No son trigo limpio, ni de coña. Ningún monstruo. Oh, casi un monstruo. Si algo horrible te ocurriera. Casi nos mata esta vez. Y ya no nos queda munición. Eso no es bueno. Bueno, eso duro por ti. Acabo de pillar 55 balas. Te dejaré algunas balas. Oh, eso está bien. Gracias. Eso será estupendo. Se le da muy bien cuidar de la gente. Seguro que son balas que no funcionan y me joden la pipa. Sí, y bastante. Ahora todo lo que hace es pintar y mantener este viejo edificio. Esa es su rutina de cada día. Pero en otros tiempos. Gracias por las balas, hombre. Le debo una. Esta peña no es trigo limpio. Pero ni de coña, vamos. O sea, dice. Nos hemos encontrado un monstruo. Me he encontrado a 25. Y estos viven ahí rodeados de monstruos en una... Y me echan. Que yo... Está cerrada con la llave roja. O sea, se han cerrado con llave. Nah, esto no es un trigo limpio ni de coña. ¿Qué cojones? Uh, wow. What the fuck? Aquí no... No, o sea, esto no puede estar bien. No me jodas. Viven putos rodeados de monstruos. No sé, no... Algo... O sea, es obvio que algo no cuadra ahí. Pero no tengo ni puta idea. Vale, vamos a hacer lo dicho. Vamos a ir pegando pipazos con Kudelka. Y corriendo con Edward. Aunque ese bicho está de más cerca. Vale, nada. Le voy a meter un cuchillazo. Que le follen. Que si no, me he eternizado. Y también voy a gastar un montón de munición. Tengo que mirar a ver cuántas balas me ha dado el lockdown ese. De hecho, se muere de un cuchillazo, el hijo de puta. Está rotísimo ahora el Edward. Ah, tengo que mirar cuántas balas me ha dado. Porque tenía 55. Ahora tendré... 71. Me ha dado bastantes. Vale, y ese no se ha muerto de un pipazo ahora. 14. Cada vez aguanto mucho más. Pero el veneno me lo sigue metiendo. Vamos a meter otro pipazo y al pozo. Ah, su puta madre. Vale, a ver. Hay que decir que me he encontrado un montón de bichos. Si en tu casa es normal que tengas cucarachas del tamaño de puta media persona. Vale, igual no lo cuento como monstruo. Pero un tío con tres cabezas. Eso igual, sí. Y un tío con... Un tío manco que tiene cristales en el pecho. Eso yo creo que será un monstruo también, ¿no? O sea, este tío... Lo de tus cucarachas es enorme. Vale. Pero que hayas visto... O sea, que de vez en cuando una vez al mes veas monstruos. No me lo creo, tío. Si están en toda la puta casa. O eso por exigencias del guión. Porque también Eduard y la otra han dicho que han visto un monstruo. Igual por exigencias del guión en realidad solo... Has visto un monstruo. Serán buenas raciones. Vamos a llevarnos algunas. No puedo creer. Sí, ¿por qué no? ¿Sabes que todavía tienes hambre? Te... No he comido ni bebido nada en tres días. Por supuesto que tengo hambre. Y hablando del tema. Desperdiciaste toda esa comida. ¿Qué es lo que te pasa? Sí. Si no estuviera envenenada, habría comido algo. ¿Lo sabía? Es que no sabía. ¡Lo sabía! He dicho... Es que es obvio. Si no estuviera envenenada, entonces la habría comido... Es obvio. No soy yo un paranoico. Es que es obvio. Está claro. No creo. Solo un poco. Me pareció oler alguna planta venenosa. Ah, bueno. La paranoica es judica también. No, le estaba vacilando. Le estaba vacilando. Vale. Te diré cómo vas a sentirte. Dentro de media hora no podrás moverte. Y si no encuentras un antídoto, finalmente morirás. Ah. No, no, le estaba vacilando. ¿Por qué? Realmente querían matarnos. ¿Pero por qué? Le estaba vacilando ahora. Sí, sí, sí. Pero parece como si estuvieran más que acostumbrados a hacerlo. Deben estar ocultando algo. ¿O no le estaba vacilando? Ah, sí, le estaba vacilando. Voy a intentar curarte. Pero debes prometerme que cuando lo haga no te volverás loco y saldrás corriendo hacia la casa de esa pareja de mayorromos. Será más seguro si nos hacemos pasar por muertos. Así podremos explorar el edificio. Seguramente encontraremos algo interesante. Vale, o sea que no lo estaba vacilando entonces. Vale, pero veis, o sea, yo no soy el paranoico. Era puto, obvio que eso... O sea, no era trigo limpio. No era trigo limpio, pero mis cojones que no era trigo limpio. Y yo creía que dice... Cuando ha dicho, creo haber olido algún... Digo, vale, le está vacilando y ahora el otro se está sugestionando. Le está durando la tripita y demás, ¿no? Que es en plan... Porque se está sugestionando. Y es en plan, no, me duró la tripita, estoy muy malito. Pero no, o sea, el otro... O sea, no parece una broma entonces. Vamos a pillar esto. Se ha encontrado cuchillo. Cojonudo. Pero vamos, o sea... Era puto, obvio que esa gente no era trigo limpio. Pero ni de coña. Hay una cacerora colgando sobre el fuego. Sí, muy observador. Eso también lo veo yo. Vale, y otro puto combate. Me pregunto dónde cojones se guarda la partida aquí. Porque como ahora se me joda, me voy a cagar en sus putos muerdos. Igual puedo grabar donde quiera, lo cual no creo. Pero me extraña no haber visto ningún punto de guardo. Voy a dejar que se acerquen ellos. Están demasiado lejos. Y con Kudelka, un pipazo al del fondo. Y esperar. Vale, ese ya está a rango de Eduard. Y el otro va a morir. O sea, que este muere con el cuchillazo y el otro con otro pipazo de... De Kudelka. ¡Uh! Me lo ha aguantado. Le he quitado un poquito menos. Y esperar a Kudelka atacara más rápido ahora. Vale, probablemente eso es Eduard envenenado. Vale, en realidad ahora me da igual de quién atacar porque se van a morir los dos. Así que voy a atacar el que está más cerca de Eduard. Uno al pozo. Y si le toca a Eduard se van a ir dos. Eso es. Y dos al pozo. Vale, vamos a seguir explorando esto. Aunque debe quedarle poco a Kudelka para subir de nivel. Tengo que mirarlo luego. Era con... Vale, comida deshidratada por cinco. Me están dando un montón de recursos ahora. Pero un montonazo. A ver si hay algo más por aquí que coger. Vale, esto era una puerta. No quería... No quiero todavía mirar más atrás. Quiero investigar al 100% todas las zonas. No sé si hay objetos y cosas. Así que voy dándole cuadrado todo el rato. No hay nada útil. A ver esta mesa. Eso es un queso. Eso es. Y ahí hay otra puerta. A ver por aquí al fondo. Vale, para ir por... Espera. Y ahí delante de las brasas hay cinco... Cosas. Parecía un fallo gráfico o algo. No, son las brasas. Voy a ir primero por la puerta de la izquierda y luego iré por la de la derecha. Aunque aquí parecía que salía algo más amplio. Igual... ¿Eso es un whisky? Es una botella. Esto parece la despensa. Y hay una tubería que parece que se puede coger. Pero antes es otro puto combate. Me pregunto dónde se guarda la partida, gente. Antes de que me puto maten y tenga que empezar desde el principio del juego. ¿Por qué no he guardado desde el principio? Porque no sé dónde se guarda. Y esto parece un fantasma. Esto... Un fantasma raro. Algo me dice que va a ser o vulnerable a la magia o que va a atacar con magia. Pero no parece... Porque es puto transparente. Algo me dice que los ataques físicos no van a hacer mucho contra él. Voy a esperar con Edward y voy a ver si... Estoy equivocado con un pipazo. No, pues le quita bastante. O... Bueno... Yo qué sé. Le quita normal, más o menos. Vamos a ver qué hace. Vale, si me muevo llego a... Llego a rango, ¿no? Sí, está... Vale. Debería morirse con otro, ¿no? Vale, pues ya nunca sabremos lo que hace ese enemigo. Es igual que la mesa. La partí... La ataré con el puto hacha y ya nunca sabré lo que cojones hacía la puta mesa. Supongo que darme un mesazo porque las sillas me daban un sillazo. Yo creía que iban a tener magia o algo así. Pero al final nunca lo vi. Y Kulelka sube de nivel. Vale, bonificación. Más 5 en fuerza. Más 6 destreza. Más 6 agilidad. O más 6 en piedad. Antes de morir la otra vez, tuve una bonificación hiper grande en piedad y se la di. Creo que como son 4 puntos... Oh, y también tengo más 3 en suerte. Me la podría jugar a subir la suerte. Que no sé exactamente qué sube. Tampoco he visto... No he visto ningún impacto crítico. O sea, que igual... Puede que existan los impactos críticos. O también puede... Lo que sí que he visto es una ruleta de daños muy amplia. Porque he visto al hacha quitar tanto 328 como quitar 120 al mismo enemigo. O 200 o lo que sea. Igual si aumenta la suerte... No sé si en este juego hay golpes críticos. Pero igual si aumenta la suerte, mis ataques tienen más tendencia a hacer daño más elevado dentro de su ruleta de daños. En vez de hacer menos. O eso, lo del porcentaje de drop. Hasta que vea un crítico no voy a saber. Entonces la suerte, como no sé cómo funciona y en la explicación tampoco te dice mucho. Puedo subir fuerza, destreza, agilidad y suerte porque la piedad cuanto más alta tenga menos me afectan las curaciones. Y de hecho, Kudelka tiene tan pocos PS que creo que cualquier curación la va a poner a tope si le subo la piedad. Entonces sería bueno subírsela. Porque tendría más resistencia mágica. En cualquier caso, la agilidad va para adentro porque eso de tener más turnos es hiper estratégico. O sea, es la polla. Y la fuerza pues está de puta madre. Y la precisión está de puta madre también. O sea, puedo hacerla un poco más tan que... O sea, si tengo mucha fuerza quiero acertar. Pero si tengo mucha... Claro. Sería hacerla a Crystal Cannon. Tener mucha agilidad para tener muchos turnos. Mucha destreza para acertar, para no fallar. Y mucha fuerza para matar a los enemigos muy rápido. Entonces subirme la piedad tampoco para tener resistencia mágica. Porque la magia la podrían hacer desde cualquier casilla. Voy a subirme a la suerte que le follen. Es que... O sea, pero dos puntos igual no. Ah, que... Hostia, espera. Ah, vale. Destreza, claro. No sé si está bien hecho. Pero tampoco es la primera partida. O sea, tengo derecho a cagarla, supongo. Más o menos. Vale, y ahí hay un puto martillo, una tubería... Y la botella que esto es un whisky o una poción o lo que sea. Antes tuve tres whisky pero me mataron y no llegué a ver lo que hacían. Hostia, estoy pulsando la X todo el rato en vez de... Un telis de eso, que era una poción de mana. Cojonudo. Vale, el martillo que será un arma o servirá para algo. Martillo. O es si tengo un clave o es un puto arma. Si es un puto arma, espero que sea como el puto hacha. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!